Qué tranza, está bien fácil este juego, la soberbia, no se deja de ver en el espejo PASAMO LA BOTELLA Como siempre soy el primero, tengo que estar poniendo ejemplo, carajo ¿Qué me ven? ¿Qué nunca han visto? Dios en televisión Yo me acuerdo cuando tú eras humilde y estabas en Azteca ¿Qué tranza, sueltitos? Me encuentro aquí en unas instalaciones malolientes llamada Telerrisa ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el programa? ¿Quién es la máscara? Ah, ¿Quién es la máscara? Hoy voy a estar de investigador invitado Así que, este es el escorpión suelto, ¿en quién es la máscara? Ahorita les platico más, pero antes que nada me voy a proteger porque hay mucho pinche infectado por aquí Por cierto, ya están a la beta, los cubrebocas de Dios del internet Cuando les veo esto, unos pips cubrebocas cabrón, así de cabrón Mientras, estamos grabando una entrada aquí con el pinche Juan Juan No mames, a lo que me presto nada más porque me prometió el teléfono de su hermana Soy bien humilde, me cae de madre, ¡Cúrate! ¿Qué me ven? ¿Qué nunca han visto? Dios en televisión ¿Qué tranza? Ya terminamos, fue una gran experiencia, por fin Juan Pablo tuvo una probadita del escorpión al volante Está platicando allí, ¿Cómo estás, Memo del Bosque? ¿Qué tal? Ah, perdón, cabrón, discúlpame, te confundí Unicoño, yo soy tu fan Ay, no puedes hablar porque te descubro, mira, te faltan Denle chance, es la primera vez que veo un famoso aquí en Televisión Dios mío, un dios Creo que la última vez que vi un famoso fue Verónica Castro ¿Cómo maneja Juanpa? De la verdad ¿Cáles estrellan o qué? El pinche chamaco, pendejo, no Le han dado una licencia y le dan un carrito de golf Me dieron mi vaso desinfectado ¿Dónde le pongo el líquido? ¿Allá o qué? Donde quieras, de preferencia aquí Vámonos, vámonos ya, venganse para acá Buenas, con permiso Como siempre soy el primero, tengo que estar poniendo el pinche ejemplo, carajo Ahí está mi público hermoso ¿Cómo los están tratando? Bien ¿Bien o mal? Bien ¿Los están tratando bien? Bien Sí, la lavanda Qué bueno que se le está pasando bien Porque sí, estoy viendo Aunque están cubiertos Muchos de ustedes y muchas de ustedes Hay buen nivel, ¿eh? Al ratito va a haber casting Ahí en mi camerino Cuando se quieren apuntar Este, yo les digo Este La prueba de que va Es un casting coach No sé si lo han visto alguna vez Ahí con Superman, ¿eh? Con permiso Ya llegó el dios del internet Buenas, buenas Ya llegó el patrón ¿Cómo? ¿Tú eres la Yuri? Aunque no lo creas ¿Cómo estás, Yuri? Pues descacalichada, pero bien Mucho gusto Igualmente, mi amor ¿Cuándo te vas a subir a la escorpión al volante? Ya, en cuanto me mejore Porque tuve alergia a una terrible Que dijeron que tenía COVID, pero no Pero No, relájate, no tuve COVID Está bien Pero me da mucha alergia No te preocupes, te perdono Porque soy un Yo me quiero subir contigo porque voy a chorar de sol Eso Yo soy desmadrosa como tú, ¿eh? Eso chingada Soy sufriana Pero desmadrosa Y veracruzana, entonces ya valió malo Así como Frida Sofía, así te voy a hacer sufrir No, ya me dio miedo Hay algo que quiero decir Eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella ¡Llevámonos! ¡Helio clases para usted en México! ¡Bien! ¿Cómo se llama? Raúl, usted Raúl, mucho gusto Igualmente Mucho le damos ¿Cuál es su nombre? ¿Yo? Yo Mucho gusto No, no, no ha tocado su gusto Está padre, tu carita Gracias, es de Dios Sí se ve Es de Dios brillante ¿Qué pasó, chico? ¿Cómo estás? ¿Cómo matas la piel? ¿Qué quieres? Todo el chupón. Gracias. ¿Es para mejorar la piel? Obviamente. ¿Sí? Son discrimientos. De Branson. Estamos a punto de detrás. Aquí está uno de mis súbditos. Oye. Yo le hago la base. Es Pablito Ruiz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi don Scorpión? Ah, ya me reconociste. Claro, es que sabes que era por la careta que no me había dado cuenta. Pensé que era Alex Monty y dije no. No, no. No, ese chavo. Ya quisiera yo. Estoy ligándome a esta de 24 años. Por favor, muéstrame tu flexibilidad. Muéstrame tu piecito. Tu piecito. ¡Eso! ¡Ulala! ¿Qué me dices de allá arriba? La faldita con el vestido así rojito. Tú no, güey. La de la izquierda. Tu izquierda. Esa que me ignora. ¿Está ignorando? Esa que me ignora con su desprecio. Ah, pero, pero, mira. Mientras se cierra una puerta, se abre otra. Que no conoce a Dios. A cualquier santo le reza. Pero mira, ya llegué. La soberbia. Pues me ha riso. No se deja de ver en el espejo todo el día. No puede ser. Ya, Consuelo. Nada más porque andas toda... ¿Quién era mis chichotas? ¿Pues por eso dijo que le era a sus chichotas? Mana, ¿qué me habla Luis Miguel? Tenemos unas llamadas al asunto. Sí, a ver, Yuri. ¿Qué me habla Luis Miguel? Estoy atraso, estoy chambiando. ¿Quieres que yo conteste? Yuri, te retamos a que contestes. Te esperamos, de verdad. Si es Luis Miguel, contéstame. No sé quién es, no sé quién es. No le haces, ponle hasta vos. 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 Pero está raro que lo tengas registrado como masajerota. Más bien, yo le di. Pérale, pérale. ¿Cuántos años tienes? Tal cual. A huevo, ya chingamos. Estoy lijando ya. Es un poco de infección esta producción. ¿Te has atinado alguno o no? Había un cuate aquí mío, que estuvo, que no la atiné, güey. Y me sentí muy mal porque lo conozco hace muchos años. Es como parte de mi industria. O sea, hace videos de YouTube. ¿Ah, ya tienes industria? Sí, tú como eres el dios del internet, pues yo ahí participo. Ah, ok. Y pues me gusta llamarla mi industria. ¿Te sientes parte de? Como parte de una pieza de rompecabezas. Como ahora tu familia televisa, ¿no? No, eso sí, ¿no? Mi familia televisa. Le he atinado a dos, nada más. A dos. ¿Meta sí? Solo a dos. Solo a dos, pero me dolió porque a esta persona yo la conozco hace muchos años. No, 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 no. Me da la impresión que también le trabaja muy bien la naga. No, no, güey. Me echas de menos, carnal. No, la verdad es que yo creo que son pacientes el oso y este, güey. Porque son bien chistosos, ¿no? Son bien chistosos. ¿Crees adivinar? A huevo, que voy a adivinar fácil. Mira, ese, güey. Ese de la derecha. ¿De la derecha? ¿Ya lo viste? Sí. Ese es whatever tu morro. Sí. ¿Y ves, no? Sí, parece. Sí, sí se parece. Por las orejas yo lo reconozco. Sí, claro. Vamos a ver a una de mis reinitas. ¿Qué te parece? Mira, mira cómo la puse. Sí me puso chinita. ¿Por qué te pone chinita, Consuelo? ¿Por qué me gustas? ¿Por qué me gustas por eso? Nos vamos a entender muy bien. ¿Quiere máscara con la cabina? Se la pasa viéndome con ojos de deseo, Yuri, ¿qué hago? Pues está bien. Ahorita con el COVID se antoja. Ah, güey. Claro, no tienes una sesión. Intercambiemos bichos, ¿no? Ah, no fuera Itatí Cantoral porque sí la ponen en medio, pero como es su jefa. ¿Es tu jefa? No. ¿Ella es la jefa? Ah, no sabía que había jefas. ¿Es tu jefa, Yuri? No. ¿Te mueve? ¿Te mueve? Sí. Ah, se mueve. La vemos como su majestad aquí en el perro. Esa es la verdad. Exacto. La deidad. La deidad. La deidad. La deidad avanzada, ¿no? Oiga, Scorpio. Si se la voy a partir. ¡Vá, la voy a dar a ti ahorita! ¡Suéle! ¡Vá, cálpecate con la cabellera! ¡Ahorita! Ya nos perdimos el respeto desde hace mucho. La duele yo. ¿Ya se conocían? Yuri, Yuri. Claro. En el kinder, ¿no? La maldita primavera me la dedicó a mí. Nos rayábamos los cuadernos, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¿Qué pasó, mi Carlitos? ¿Qué hubo? ¿Cómo va, Carlos? Carlos Vela, tengo entendido. Sí, Carlos Vela. Hablan mucho de ti, de tu humildad. Humildemente ahí. Mira, la uñita. ¿Ya viste? Ya viste. A ver, no, ve la uña, güey. ¡Ah! ¡Es muy bonito, güey! Hablando de la humildad. ¡En exclusiva! Con solo Duval se pone diamantes en los pinches dedos. Piches televisos, cabrón. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando tú eras humilde y estabas en Azteca. Eso no me lo esperaba. También me acuerdo de ti cuando estabas en Azteca. Yo nunca estuve en Azteca. Yo soy un Dios. ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Ustedes son los pinches tiktokeros de mierda? Justo. Así dicen. ¿Qué pinche asco, cabrón? Ustedes son los que echaron a perder el internet, tengo entendido. Sí, eso somos nosotros. Tú tienes todo lo que busco. Conocerte para mí es todo un gusto. Ya lo habías echado a perder todo. No mames, yo lo hice chingón, cabrón. Ustedes lo cagaron. A ver, digan sus nombres claves. Iker Walker. Mago Otero. Estefi Merelles. Walker. O sea, tú eres el que caminas así, que cobras por saludos y todo. Así como que no. Sí, sí, güey, con ti. ¿Cuántos años tienes, pinches chamacos malgasmeadas? Dieciocho. Dieciocho. Dieciséis. Dieciséis. La chichita. No mames, ¿por qué te juntas con estos pinches balagardos? Es que están güeritos, entonces va. Con razón. Y aquí soy. A huevos, los white chickens, ¿no? Próximo programa, queremos la de me gustan mayores, para que se la dedique el escorpión a Yuri. Poncio Pilato. ¿Quién es la mayor? No, no, no. Él decía que tú al escorpión. Obviamente, porque yo soy inmortal, millones de años. Exacto. Eres una chamaca, comparada conmigo. Levántate, juntemos los anillos, chazán. ¿Los anillos? ¿Cómo que los anillos? ¿Los anillos? ¿Van a juntar los anillos? Juntemos los anillos, chazán. Una vez, muy guay, muy guay. Juntemos los anillos, chazán. Yo soy Mola Bohemia, hecho de consuelo. A ver, ¿cómo se dice? Porque me has de llorar cada vez. Eso, échale. Puedo sentir la mirada de celos que está explotando el volcán de celos de Juan Pazurita. ¿La estoy saludando, brother? No, hombre, está bien. El amor... El amor está. ¿La sientes muy segura, tú? Muy. Y me encanta que tenga amigos y amigas y que se divierte y que sale. ¿De verdad? Ay, qué lindo. Aunque va... O sea, no estamos buscando tener una relación tóxica aquí, al contrario. Aunque fuera amiga del escorpión dorado, tú estarías... Nunca le puedes hablar en tu vida a este hombre. ¿Qué tal? ¿No te voy a ver tu compartido? Él piensa que porque yo tengo chonguito y ojito verde... ¡No sea la bosta! ¡No sea la bosta! ¡Venganza! ¡Qué bárbaro! Yo le voy yo del internet para buscar venganza, porque yo los vi la vez pasada como que... Están muy en la tonta, muchachos. Como que sí, como que no dan una. Tengo que venir a darles lecciones de vida y me encuentro aquí justamente para levantar el rating de esta madre. De nada, gracias. ¿Son morgosos en este foro? ¡No! ¡Que se quita la falda! Si yo me quito la falda, él se quita la masa. ¡Ándale! Ahorita me voy a encuera. Ya me encuera ahora. ¡No, no, no! Por favor, por favor. Es que me están provocando. Se voy a llevar a la iglesia. Por favor, escorpión. A ver si me permites, guapo, si no eres celoso, como dices. Mapache, me permite darle una vuelta para que el escorpión, porque es el invitado panelista. Tiene que ver. A ver, una vueltecita, vueltecita. ¡Holy money! ¡Ahí no va! ¡Holy money! ¿Cómo están esos miralejos, señor escorpión? Pues muy bien, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, güey? Estoy viendo, Ana, estoy analizando su mirada. Está muy bien. Tiene las pestañas hermosas. La voz es lo que tienes que analizar. Estoy viendo las pestañas. A ver, pues, te me voy a ver. Cuando da cuenta, como que las pestañas te voló, me voló. Entonces, te puedes estar en la vuelta otra vez. Oye, no te metas con Juanpa, porque es como el cerillo. Cuando se enciende, pierde la cabeza. A ver, échame la de la patita primavera, exacto. Para enamorarme ahora. La patita primavera. ¡Ándale! ¡Vamos! Pásame la botella, voy a beber y no creerle ya. ¡Vamos! 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 Eso no me puede estar pasando a mí, la chica que quería para mí. Es pasodera, es pasodera y pásame la botella, voy a beber. No me puede estar. Ese split en el aire así, es bien difícil hacer un split. O sea, increíble. El pueté, el pueté, el pueté es el... ¡Oiga! ¡No, Yuri es lo que quiere! A ver usted, Scorpión, ¿puedes hacer el split del que está hablando Yuri? Yo puedo ayudar a que hagan el split. No, pero ¿usted lo puede hacer? Sí, mira, préstame tu pierna. A ver, haz el split. A ver. Ve, así, rápido. Me gustaría tener tus botas, pero de aretes, mamacita. Scorpión, ¿te diste cuenta a quién le estás haciendo eso? Es Yuri, brother. Es Yuri, pero ya nos perdimos el asco, no te preocupes. Hablando de besar boca, dices que lo que le pasó a la gente. ¿Podemos contar eso o no? Claro. Resulta que aquí salieron así con el bicho varios panelistas. Y entonces Consuelo hizo una apuesta. Que si perdía cierto personaje le daba un beso en el hocico, ¿cierto? Cierto. Pero en eso ya tenía COVID Consuelo. Y entonces ella no lo sabía, obviamente. Obvio, obvio, ¿eh? Y ella se sentía medio mal y el pincho mal le estuvo ching y dijo, dale el beso, dale el beso. Para que venga a cumplir su apuesta Consuelo Duvás. Ay, no. ¿Tú sí vas a cumplir? Y que se lo doy. Y que se enferme el culero. Con todo y todo, con premio. Con premio, era un beso con premio. ¿Me voy a poner alcohol? Ponme, ponme. ¡Ay, Dios mío! Y se puso Consuelo alcohol en los labios todavía. Y de todos modos, no, no sirvió. No, qué horrible. Y aparte el beso fue así. Así, mira. O sea, yo... Yo creo que con la respiración o no sé. ¿Y el otro beso? O fue... Yo tengo una pregunta. Por ahí dijiste algo acerca de un concurso. Es una pregunta como doble, pero en el mismo sentido. ¿A partir de ese concurso comenzó propiamente tu carrera? ¿O a partir de ese concurso te volviste como más estrella? Fue gracias a que salí bueno. Para todo eso de chau, ya tú sabes. Y los sentimientos, pues... Un flor de piel. Pero antes le pregunto a mis queridos Scorpio Honorado. ¿Qué pensó aquí de... Del júmero de Sony? Muy bien. Para estar puerto tenía mucha energía. Tiene... Es muy joven. Creo que la voz ahí lo delata junto con la energía que ya a la hora del performance se nota. Y sí, me sufrió directamente porque tiene una frescura en la voz que conecta chido y que nos pone a vallanchido. Y son... El segundo personaje. Que se salva esta noche y que seguirá el camino para finales, miras la máscara. Hoy, este cuanero ha decidido que se salva el auditorio. ¡Adiós! 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 Es que de verdad para mí yo creo que no hay nada más sexy que... Que la bailada. Sí, que alguien que sabe bailar bien. Sí, es verdad. Pues entonces vea y anda con Yurka ahorita que está soltera. Y usted sí puede decir nada para ambos clubes. ¡Adiós! ¡Y a la madre! ¡Mablo! Estamos hablando de la barba de Gandalf. Exacto. De Juan Pablo. A ver, tú, ¿qué sugerencias tienes? Ponte chile. Para un humilde servidor. Si necesitas, yo te ayudo. Embárrate chile. Ya. Mira, invitaron a López Gavito. La competencia, lo invitaron. ¡Qué chingón! ¡Qué buena don! ¡Salúdalo! Tú que eres amigo de él. ¡Como no! ¡Duro! No creo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Te empiezas a juntar con el escorpión? ¿Cómo le ves cara de cielo y fiel? Te está metiendo como la piedra nalgada. El otro de los besotes que te está basando con Mario Batista no te mire. ¡Déstame! Pero a Yuri le gustan las cosas exóticas. ¡El cucurucho! ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¡Qué trancha! Está bien fácil este juego. Sí, te gustó. Ya lo adiviné. ¿Sí? Sí, desde Nantes. ¿Quién es? Ay, me gusta de Mohamed. ¿Algo más bien? Llegamos a la parte final. Yo tuve que decidir por todos porque básicamente les faltan huevos. Lo bueno es que no me están escuchando a nadie. ¡Nadie, nadie! queer. No, no es nada. No. 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 Si es una persona profesional se la quita cuando anda esa persona. Gracias. Yo les compro en el muerdo que no estaba haciendo una invitación, que no supo un invitación y no le vamos a pegar a un pobre que se quitará su cuantita hawaiana. Claro. No. Y en el programa también. Los simbocos son asesuales. En tu casa hay alguien de caballo güero. Ten cuidado porque te está engañando. Es que yo soy muy chistoso. Te quiero contar algo que me pasó y me acordé mucho de ti. ¿Qué es? Fui a la gasolinera con Charon. ¿Qué Charon? Por gasolina. Pártasela, pártasela. Ya me canchaste cabezón. Mira, en cajones hay que ponerte tu miámara, como un viento, tu uniforme para que... Yo vengo del más allá, no del más acá. Ángeles, se la están devolviendo. Y nadie convive. En exclusiva, los investigadores de la máscara en realidad se odian y tienen que estar en sus celulares porque evitan a toda costa platicar entre ellos. Amo tus exclusivas. Así son. Soy el hombre de las exclusivas. ¿Escorpión? Sí. Sí. ¿Alguna vez ha sido otro bicho raro que no se me esparguer? Sí. A veces son... A veces son una foa constricta. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 Dímelo. 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 ¡Aaah! Dímelo. 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 ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Gracias!